¿Qué te dijo mi mujer? Nada importante. Chilla, pero cada vez se parece más a mi abuela. Dice que si no fuera por ella estarías muerto de hambre. Lo único que falta es que se te caiga la baba por una muda de porquería. No me gusta que Camila esté en esta casa. A mí tampoco. Me da por las pantorrillas verla siendo señalada. Sin embargo, no haces nada para sacarla del medio. Pero tranquila, nena, tranquila. Eso es lo menos que me preocupa ahora. Hay cosas mucho más importantes que hacer y tenemos que apurarnos. ¿Cómo apurarnos? Mi matrimonio con Felicia se me pudre en cualquier momento. Tengo que quedarme viudo lo antes posible. Listo. Listo. Espero, Hugo, espero que funcione. Sí, 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 lo puedes usar. No, no. No es a mí a quien tiene que demostrar tu alegría. A Nano tienes que agradecerle. Él fue el de la idea. La puedes llamar a Fiorella, que debe estar esperando. Sí, sí. Levantas el tubo y marcas... Marcas a donde quieres llamar. Pones el tubo aquí en el portatel. Que lo pones aquí. Luego, con la barra espaciadora, con esta. Mandas una señal para que del otro lado sepan que tienen que apoyar también el tubo en el portatel. Y después, escribes lo que quieres decir. Cuando termina la frase, escribes ga, g, a. Cuando terminas. Eso significa que del otro lado pueden comenzar a escribir lo que te quieren decir. Y cuando recibes ga, significa que allá también terminaron y tú puedes volver a hablar. Ok, el ga es como el cambio en los radioaficionados. Y bueno, y para cortar, pones FK, que quiere decir que terminó la conversación. Y bueno, apagas el portatel. Sí. Cuelgas el teléfono y ya está. Por lo menos eso es lo que dicen las instrucciones, ¿no? Bueno, es fácil. Ay, a ver. Hola. Hola. Hace un ruidito. Un ruido raro. El portatel debe ser Camila. ¿Así pongo? Sí. Prende el portatel. Hola. Soy Camila. Camila. Ahora yo, ¿no? Hola. Hola. Soy Fiorella. Ga. Ah, bien. ¿Y quién otra? Claro. ¿Quién iba a ser? Yo. ¿Cómo estás? Ga. Tienes que poner ga. Ah, ga. Cierto. Ga. Ah, yo ahora. Yo también estoy contenta. Eh, ¿qué dijo tu abuela de la noticia? Ga, ¿no? Ga. Ahora ella. Hola. Hola, ¿qué tal? Tengo que contarte algo. Eh, no. Qué raro que esté por aquí, Sebastián. Mira algo a tu hermana. ¿Qué es eso? Es un teléfono para sordos. Está hablando con Camila. No. ¿Con Camila? No. Ay, ay, ¿ahora puedo yo? Sí, acá. No, ya acá, ya cortó Silvio. Dijo que está muy contenta. Ay, ¿cómo hace que hablar? Y aparece en la... Ella escribe, aparece en la pantallita lo que va diciendo y yo leo y contesto. ¿No es maravilloso? Maravilloso, pero quiero practicar ya mismo. Sí. No, momentito, momentito que este regalo me lo hicieron a mí. Estuvo genial, Nano. ¿Por qué estuvo genial, Nano? Porque fue él quien consiguió los aparatos. ¿Qué ocurre él? ¿Contenta? Hay, en algunos lugares, ya pusieron teléfonos públicos para sordos. Así que cuando sales, le dejas este aparato a Amalia. Así la puedes llamar. Ah, entonces yo no me voy a mover de al lado de ese aparato. ¿Qué? ¿Los sordos? Que tienen este... No, no, tendrían que tener este aparato, pero parece que para muchos esto es un negocio más que un servicio, ¿no? ¿Por qué? Y porque este aparato en Estados Unidos vale 400 dólares y cuando entra al país sale 800. Y un sordo necesita dos teléfonos. O sea que son 1.600 cuando en realidad tendría que ser 800. Eso no lo puedo creer. Sí, yo tampoco lo puedo creer. O sea, no entiendo cómo hay autos para discapacitados que entran sin impuestos y los teléfonos para sordos no entran sin impuestos. Claro. Y me parece que para algunos políticos los sordos son los discapacitados invisibles, Amalia. Bueno, yo los dejo. Los dejo. ¿Cómo que mi marido está aquí? Yo no lo vi. Entró hace un ratito. Debe estar en el baño. Pero el único baño que él usa es el de mi dormitorio. Estuve ahí todo el tiempo. Al gran bonete se le ha perdido un pajarito. Y dicen que la mudita lo tiene. ¿Yo, señor? Sí, señor. Pívora. ¿Quién? ¿Yo o ella? Eh, Justito. Perdón. Justito subía para destrabarle la persiana del cuarto de la señorita Camila. Si ve a su marido por ahí, se lo manda enseguida, señora. No sé qué esperan para echar esa bruja de esta casa. No te hagas ilusión, engordita. No me digas gordita. Me revienta. Es sumamente grosero. Bueno, no es para tanto. Hay cosas peores, linda. ¿Quieres que te cuente? Finalmente se comprobó que la muda es mi hermana. ¿Y qué piensas hacer? Pensé en suicidarme, pero me pareció demasiado estúpido por tan poca cosa. ¿Quiere decir que esa tilinga va a vivir en esta casa? Va a dormir ahí arriba a dos pasos de mi dormitorio. Del dormitorio de Manuel. Tú no le interesas. A la mudita. Le interesa a tu marido. Flaquita. Tu hermana. No puedo creerlo. Tu hermana está espléndida. Hoy la vi. Está más linda que nunca. Sí, está... Está muy linda, pero mal. Manuel me contó que... La vio en la cocina, comiendo desesperadamente. No le creas nada a tu cuñado. Es un tarado eso. Yo abro. Yo abro. Hola, bombón. ¿Qué tal, Víctor? Ya me estabas extrañando, ¿no? A María me contó la noticia y no se lo dije. Pero por un momento, tuve ganas de tener otra vez once años. Y pedirte que seas mi novia. No tienes nada que agradecer. ¿Por qué no me lo hizo? No tienes nada que agradecer. No tienes nada que agradecer.